Otro, fue tan generoso. Piénsenlo, regresarán con la presa más grande que existe. ¡Vamos, no pierdan más tiempo! ¡Por todos los lobos! ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¡Vamos! ¡Yo iré! ¡Corran! ¡Corran! ¡Nos va a atrapar! ¡Nos va a atrapar! ¡Nos atrapará! ¡Nos atrapará! ¡Y nunca jamás volví a poner una pata en ese bosque!